Mira, Víctor, ¿tú estarías dispuesto a hacer el programa sin camisa? Como suculentos. Digo, ¿estarías dispuesto a hacer, o sea, sería, digamos, aceptable, quiero decir? No es que las mujeres van a salir corriendo cuando te vean. Si quieres lo hacemos de inmediato. Yo para eso necesito como unos seis meses más o menos. Por lo mismo, ¿verdad? Sin meses de preparación. Víctor, bueno, nada, vamos a conversar un ratito. Ya me entró el calor, yo no sé si fue por los nervios de que la gente quiere que me quite la camisa, pero eso no va a ocurrir. Mira, Víctor. Que se la quise. No, Víctor, espérame, escúchame. ¿Qué estabas escuchando? Bad Boy. Vida, ajá, ¿y qué pasa con Bad Boy? Bad Boy, se le estrenó en la temporada, se le estrenó en la semana. ¿No se oye? No, no, se oye muy mal, se oye un poco entrecortado, bájale volumen allí. Entrecortado. No voy a cortar la transmisión por eso. Sí, ya, pero ¿ya se estrenó la película o ya? Claro, se estrenó. Esta noche, no se la pierdan, entretenida, simpática, la gente ríe con las interacciones entre Will Smith y Martin Lawrence. Van a lo que quieren ver. O sea, que ya la viste. Ya la vi. Y los que quieren ver a Will Smith sin Jada Pinkett, claro. Sin camisa, sin camisa. No, los que quieren ver a Will Smith, bueno, si lo quieren ver sin camisa, pero si lo quieren ver sin Jada Pinkett, lo van a lograr allí. Recuerden que Will Smith es el productor de la película, al lado del gran Jerry Bruckheimer, productor de Piratas del Caribe. Una larga lista de éxitos y, por supuesto, de Pearl Harbor y, por supuesto, de Bad Boys, desde la primera, 1995, uno de los creadores de esta franquicia súper exitosa, que le ha devuelto a Will Smith, no sé, yo pienso que la creibilidad y la confianza del amor del público. Esta gira de promoción de Will Smith y de Martin Lawrence, bueno, estuvieron en todas partes, fueron a todos los canales posibles. En Miami estuvieron con todo el mundo, en todos los canales, en Univisión, en Telemundo, con todas las estrellas latinas, con influencers. Y en España también estuvieron en El Hormiguero y en varios medios. En México estuvieron visitando medios y, además, en exitosísimas premieres, donde Will presenta la película Sala por Sala. Y yo he sido testigo de eso desde I Am Legend, cuando estrenó I Am Legend. Me sorprendió bastante que lo hiciera y habla español en todas las salas. Va sala por sala, a las siete, ocho salas del complejo. Y en esta oportunidad lo volvió a hacer y respondiéndole a todo el mundo sus preguntas, interactuando con el público, firmando autógrafos. Y también con momentos de cierta crisis de seguridad, porque a la gente se le abalanzó encima en varias oportunidades, en México, en España. Y, oye, fue bien difícil tratar de entrar a la camioneta, complacer al público, que el público no se sintiera frustrado. Frustrado, este, pero, wow, llegó, vi en redes sociales algunos momentos difíciles para él. Pero, definitivamente, la gente, yo pienso que le perdonó la cachetada en contra de Chris Rock, esa reacción que tuvo por todo lo que hemos visto en las redes y los medios. Y vi que también participó Marco en parte de la promoción, Marco, Marco. Sí, fue una de las personas que estuvo entrevistándolo o interactuando con él. Sí, de hecho, es que como vi los comentarios que hacían las personas aquí que están conectadas, vi que tiene una publicación Marco donde sale con... Con Will y con... ¿Quién es el otro? Martin Lorenz. ¿Ah? ¿Martin Lorenz? Martín Lorenz, correcto, correcto. Martín Lorenz, sí, no lo ubicaba, sí. Martín Lorenz, claro, que es siempre el compañero de él en Bad Boys. Qué bueno. Sí, Will. Bueno, chavarísimo por Marco, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno por Marco también. Bueno, por Marco, claro, sí, por supuesto. Y por todos los influencers, entrevistadores, personalidades que tuvieron la oportunidad de interactuar con Will. Will abrió su cuenta y reposteó a las personas que lo estaban entrevistando. Yo he publicado un video acerca de un doble que tiene en Brasil con el doble de Martin Lorenz, es igualito, idéntico, y él ayer lo publicó en su cuenta, al día siguiente lo publicó en su cuenta, me imagino de todo el montón de menciones que le hicieron, se dio cuenta y lo publicó. Es decir, sabe que necesita también el apoyo de las redes sociales, que las redes son los nuevos medios, y se presta para eso, y siempre ha sido así. Ese personaje que él dice que es creado, siempre ha sido bien abierto con los medios, con la promoción. Es algo admirable y comparó lo que le ocurre a su personaje en Bad Boys 4, Bad Boys 4, con ese paso por, él dijo algo así como el pasillo de la muerte que le tocó enfrentar después que le dio la cachetada a Chris Rock y que esa misma energía trató de transmitírsela a su personaje, que se siente muy mal en esta película, y también colocaron una parte de la vida real en la que Martin Lorenz en 1997 se colapsó, se desmayó, y le indujeron un coma durante cinco días, y eso también aparece en la película y le ocurre a su personaje en Bad Boys 4. No se la pierdan, vayan a verla, tiene un cameo con Michael Bay, que es su director, y uno de los directores más importantes de Hollywood. Aparece ahí. Ya que hablas de estrenos. Bueno, viene por allí, incluso lo vi contigo, o lo comentaste tú, no sé en qué momento, no sé si lo publicaste como tal, o lo vi en tus historias, que ya venía el lanzamiento de la segunda temporada de House of the Dragon. House of the Dragon. Yo no me acordaba qué era este año, lo que pasa es que uno a veces se lo olvida. Ese es el problema, cuando estas series tardan tanto en salir. De hecho, la última fue en 2022, porque estuve revisando cuando vi la publicación, oye, pero ya fue en el 2022, claro, han pasado ya casi dos años de haber lanzado aquella primera temporada, que me pareció muy bueno ese spin-off que hicieron de Game of Thrones. Oye, pero lo están lanzando tan tarde que creo que voy a tener que hacer como un recap de lo que pasó en la primera temporada, ¿no? Hay que hacer, hay que hacer, hay que conectarse con la primera temporada, está completa en, bueno, si tienen el paquete premium de Simple, de HBO en Simple TV, si están en Venezuela, pueden verlo allí, a todas las personas que están conectadas con nosotros desde Venezuela, y si están aquí en los Estados Unidos, pueden verlo a través de Max, está toda la temporada en Max, en HBO, y por supuesto, este 16 de junio, es el estreno de esa superserie llamada House of the Dragon, que viene, se va a poner muy oscura, viene la guerra, cada uno de nosotros tiene que tomar un lugar, tiene que tomar un equipo, y vamos a ver cómo, cuántas cabezas van a rodar en esta segunda temporada de House of the Dragon. Sí, bueno, yo fui fiel seguidor de Game of Thrones, y bueno, cuando vi la propuesta de House of the Dragon, y qué interesante, de verdad, es la óptica que le dieron, de conocer un poco más de una de las casas que forman parte de la primera temporada, o de la primera parte de House, del Juego de Tronos, pero bueno, véanla, yo estoy pendiente, me gustaría de verdad ver esta temporada, pues ya listo, entonces, el próximo 16 de junio, lo único malo es que entonces tengo que esperar una semana, porque van a salir capítulo uno por uno, ¿no? Entonces, bueno, no nos van a lanzar todas juntas, así que bueno, hay que esperar, hay que esperar. Vayan conectándose entonces, exacto, vayan conectándose con la puerta. ¿De qué te ríes? ¿Estás leyendo algo ahí? No, estoy leyendo que esta semana, bueno, le vamos a dar durante la semana más información acerca de House of the Dragon en las redes sociales, estén bien pendientes ahí, arroba victorio original. No, estaba, que no se me olvide, el video más viral de la semana fue el del comediante humorista Jaime Caravaca, quien fue saludado en su stand-up en Madrid por Alberto Pugilato. Jaime Caravaca, el comediante español, no sé si te diste cuenta, si lo viste en las redes. Lo vi, lo vi. Oye, por tu cobertura allá en Israel. Gracias. Como siempre. Pero cuéntame, cuéntame un poco más acerca de este caso, Víctor, que se viralizó mucho en las redes, efectivamente, vi el momento en que este joven se le acerca y le da una cachetada, yo traté de entender un poco, pero bueno, fue un comentario como que fuera de lugar que hizo el comediante, ¿no? Bueno, la publicación absolutamente fuera de lugar, porque Pugilato es un, se identifica con la extrema derecha, tiene una banda musical que se llama Pugilato, Alberto Pugilato, y él publicó la fotografía de su hijo. Entonces, Jaime Caravaca hizo una publicación en Ex, mostrando la fotografía que había publicado Pugilato del bebé, diciendo que el bebé, que nadie iba a detener, que el bebé se convirtiera, fuera homosexual en el futuro, y bueno, un montón de comentarios sexuales en contra de absolutamente fuera de lugar. Y, bueno, Alberto Pugilato fue hasta donde estaba este hombre haciendo stand-up y le metió un par de cachetadas. En realidad no le quiso pegar más duro, porque si hubiera querido lo hubiera hecho, pero el otro, que es tan valiente para publicar eso cerca de un bebé de tres meses, se quedó ahí en una esquinita y le decía que se podían hablar. Entonces, ahí, frente a este hombre que estaba reclamándole, ya no era tan, no mostraba tanta valentía. Más bien... Ahora, te consulto, Víctor. ¿Al final qué ocurrió? ¿Fue alguien detenido? ¿Hubo algún tipo de demanda? No. No, no pasó nada. Nada más de ahí. Hasta ahí llegó todo. Pero sabemos que Jaime Caravaca va a pensarlo la próxima vez que haga un comentario sexual acerca de un niño de tres meses. Y mucha gente, sobre todo los medios españoles, que son quienes conocen más el caso porque estos, este, estas dos personas son españoles, justifican un poco el tema porque es un tema político. Es como si se tratara de, vamos a decir, un madurista, exactamente, un madurista y alguien de la oposición, pero suponiendo que fuera un hijo de, de algún madurista de tres meses, ¿cómo se va a apoyar un comentario o una lista de comentarios como las que publicó en contra de un bebé de tres meses? Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la política. Totalmente, totalmente fuera de lugar, estoy de acuerdo. O sea, sea lo que sea, sea de izquierda, derecha, de cualquier inclinación que tenga, o sea, no, 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 está fuera de lugar y menos meterse con... Los niños se respetan más, o sea, yo estoy de lo que piensa eso, o sea, no, no, no se tocan, no se tocan ni se habla de ellos, o sea, es imposible que esto ocurra. Verdad que, bueno, yo no, no quiero meter más, usarle más leña al fuego, pero siento que, que bueno, que fue poco lo que hizo ese padre por, por defender a su hijo, ¿no? Sí. Sí, no, definitivamente, definitivamente, en otro caso, le hubiera dado por lo menos cuatro más. Sí, sí, es que claro, imagínate, o sea, te metiste conmigo, o sea, te puedes meter conmigo, pero con mi hijo no te metes, o sea, y menos diciendo esa tontería que no tenía, totalmente absurda, fuera, insisto, fuera de lugar completamente. Y aprovechando que en las redes sociales cualquiera puede publicar lo que quiera y no pasa nada. Claro, 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 totalmente, o sea, después queda eso allí en el aire. Por eso te preguntaba que si esto había trascendido, o sea, si había llegado a mayores consecuencias, alguna demanda de parte y parte, de pronto, del papá del bebé hacia el comediante, o al revés, no sé. No, no, no. Hasta ahora lo único es que Jaime Caravacu se quedó sin habla por, creemos que por unas 48 horas. Mínimo. Como mínimo. Mira, Víctor, estaba leyendo por ahí también un tema de que el príncipe Harry, que vive en Los Ángeles, que estaba leyendo que hizo la fiesta de su, hablando de niños, de una de sus hijas, no sé cuántos tiene, de verdad que yo ahí me pierdo un poco, y que, bueno, le pidió confidencialidad a todo el que invitaron para esa fiesta, y que estaba leyendo, déjame buscar la noticia, porque la tenía por aquí guardada para comentarla contigo, exacto, le pidieron a todos los que fueron al cumpleaños de su hija, al tercer cumpleaños de Lilibert Diana, pues absoluta confidencialidad, porque no podían decir nada, de nada de lo que pasó en esta fiesta, y por lo tanto, pues no se sabe de cómo se hizo esta celebración del cumpleaños número 3 de la hija de Harry y Meghan. Sí, bueno, yo en realidad no, NPI no posee información acerca de la celebración fuera de lo que vimos en las redes sociales, que lo mínimo, lo que sí es que Harry, la última vez que fue mencionado en las redes, fue por su amistad de varios años con Post Daddy, PTV, quien ha estado en el centro de la controversia por las últimas semanas, y el príncipe Harry, tiene varias fotografías con Post Daddy, porque participó en la fiesta de Post Daddy, como muchas celebridades, pero dice, mencionaron varias personas cercanas a Post Daddy, que han ofrecido declaraciones que él se valía de esa amistad con el príncipe para cometer los delitos que ya sabemos que cometía, abuso sexual, trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pronto tendremos más información acerca del caso, porque recuerda que a partir de los allanamientos que hubo en las mansiones de PIDIRIC aquí en Los Ángeles y en Miami, no se sabe nada oficialmente. Solamente que la policía se llevó las cámaras de seguridad y muchísima información de esas casas. Estamos esperando que ahora comience la investigación o comience la información acerca de la investigación que está haciendo el FBI y lo federal. Mira, y la otra nota que yo sí comenté aquí en el programa hace unos dos, tres días, lo que le ocurrió a Sean Kingston, este cantante jamalquino estadounidense, que lo detuvieron. Te estoy agarrando fuera de base, hermanito. Sí, a Sean Kingston también lo he visto, lo detuvieron, y a su mamá también, ¿no? A la mamá también. A la mamá los dos lo detuvieron, porque parece que tenían como que varios años estafando, bueno, no sé, es lo que decía la noticia, ¿no? Estafando a incluso hasta una compañía que vende vehículos Cadillac. O sea, pero estoy hablando de joyas, dinero, de estafas a través de las cuentas bancarias, no sé cómo lo hacían, pero los dos están presos, él y la madre. Sí, estafas de millones de dólares. O sea, tenían un esquema de estafas y corrupción allí, y bueno, allí los tienen tras las rejas en estos momentos. Entonces mejor di tú lo que tú quieres hablar y no te agarre yo fuera de base. Mejor para para la próxima, nos ponemos de acuerdo y cuadramos los temas para que no... Oye, no, lo que pasa es que, imagínate, el bautizo del Príncipe Harry, recibo un mensaje del Príncipe Harry diciéndome, Víctor, no digas nada de tu vida en el bautizo. Ah, claro. ¿Quieres sacar mi información que no puedo dar? ¿Te agarraste el acuerdo? Claro, ya, ya, ya. No puedo. Mira, viste que Alex Baldwin enfrenta una nueva demanda, le están demandando de nuevo la familia de Halina Hutchins y una de las productoras, bueno, exactamente la supervisora de guión, Mami Mitchell, y lo están demandando y quieren litigar el caso en Nuevo México. En una de las partes de la demanda se habla acerca de que él jugaba a la ruleta rusa, que estaba jugando a la ruleta rusa con el arma, supuestamente, ¿no? Pero la que está llevando esto a cabo, en nombre de la familia, es esa supervisora de guión llamada Mami Mitchell, que, si recordamos, fue una de las primeras personas que comenzó a dar declaraciones en el momento y se veía que estaba bastante en contra de Alex Baldwin. Recuerden que en 2021, octubre del 2021, cuando se estaba rodando la película Rust en Santa Fe, de Nuevo México, ellos tuvieron bastantes problemas con el equipo de producción, los camarógrafos, de hecho, había camarógrafos que el día anterior habían renunciado y por eso Halina Hutchins estaba haciendo la cámara en ese ensayo y tenían, aparte del equipo de producción, en contra, porque se había manejado como una película de, no de mínimo presupuesto, sino de ínfimo presupuesto, estaban pagando malísimo, tenían hospedada a la gente como a una hora del rancho, estaban desarrollando la producción y Mami Mitchell fue una de las primeras personas a quienes vimos ofreciendo declaraciones y ahora está dirigiendo, pues, liderizando esta demanda en contra de Alex Baldwin y ya ustedes saben que la armera Hanna Gutiérrez Reed está cumpliendo una condena de 18 meses y también estaría posiblemente, si fuera declarado culpable, Alex Baldwin podría estar tras la reja. Y por otro lado, Alex Baldwin y su esposa están preparando un reality show en el que van a mostrar a sus hijos. Una de las cosas que yo no entendía bien con respecto a lo que hacía la esposa que se llama Hilaria, es un montón de publicaciones que no paraba de publicar fotografías de los hijos y de la familia, era porque ellos estaban preparando la promoción de un reality al estilo de las Kardashian. en ese momento en el que desgraciadamente ocurrió la muerte de Alex Baldwin. Ah, ok, ok, ya estábamos preparando. Por eso era que no entendíamos, bueno, pero y esta señora, porque sigue publicando este montón de fotografías de la familia y de los hijos, y era que venía ya preparando el terreno. Aburrando el camino, aburrando el terreno para que la gente pensara en que venía, en que estaba muy interesada en su familia y es para precisamente lanzar esta reality. Pero me imagino entonces que se paró a raíz de lo ocurrido en la película. Por supuesto. Ya, ya. Ahora se va a retomar, pero justo cuando se va a retomar, de nuevo, ¿quién está Alex Baldwin? Y ahora... Si ahora se lanza este reality, por supuesto va a tener mucha audiencia, porque la gente va a querer saber detalles de lo que hizo Baldwin en la película y toda esta historia, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no lo vería, yo no lo vería, la verdad que... Bueno, la verdad que a mí este tipo de, te estoy sincero, este tipo de programas a mí no me llama la atención, pero nada, cero. O sea, esos realities donde... El de las Cardassians creo que los ha... O sea, habré visto quizás 30 segundos de un capítulo y dije, no, esto no, 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 no. Ninguno de esos realities me gustan, ni el gran hermano, ni el de los famosos, nada de esas cosas me parecen que son tan... Ojo, no quiero respetar a nadie, conozco incluso personas que han participado en esos programas, pero no sé, no son para mí, vamos a decirlo de esa manera, no son para mí, yo no los veo. Yo opino lo mismo. Ok. La diferencia entre un reality como el de las Cardassians es que tiene un nivel de producción bastante alto y el de la casa de los famosos es un poco de telebasura, un poco de gallinero con... Bueno, no sé, no sé. Bueno, en mi opinión personal ya, no es serio, pero es mía, es como yo... No me llama la atención tampoco para nada introducirme en esa gritadera e insultadera en la que vimos las promociones de la casa de los famosos, por ejemplo. Claro. Hablando de reality, mencionando eso. Pero en el caso del reality Alan Baldwin, a mí sí me gustaría ver qué es lo que traen, cómo van a refrescar ese formato, si van a hacer lo mismo en las Cardassians, van a mostrar su vida de lujo o van a dar detalles acerca de la película. Yo, de la grabación o del rodaje de Ross, yo no creo que quizá en el primer capítulo podrían para llamar la atención, pero sí es interesante, bueno, para mí, en este caso ese reality de Baldwin lo voy a mantener al tanto y seguramente voy a ver el primer y segundo capítulo a ver qué se trae. Ahorita me estaba tratando de hacer memoria de cuál fue el primer reality similar que yo vi o que intenté ver y desde el primer momento dije, no, esto no me gusta. Y creo que fue, si no es el pionero, uno de los primeritos que salió, que fue uno que hacía MTV que se llamaba Real TV, ¿te acuerdas? Real. O algo así. Real World. Real World, creo que se llamaba. Real World, creo que se llamaba. Sí, Real World. Y luego de eso MTV se convirtió en ese canal que conocimos todos y con el que interactuamos en el Nueva York del 2000, que era el canal de la música, del entretenimiento, de los videoclips, de los backstage, se convirtió en un canal de reality y eso acabó con MTV por completo. Bueno, bueno, acabó para nosotros, pero para ellos no, a ellos les generó bastante plata. Bueno, les generó dinero, pero ¿dónde está esa marca en este momento? Destruida. Claro, claro. Sí, de verdad. Destruida por completo. Tienes toda la razón. Claro, cuando nacieron MTV para nosotros, bueno, nosotros los que vivimos el nacimiento de MTV. Bueno, perdón, tú viviste el nacimiento de MTV, yo dije 2000. Yo lo viví en el 2000. Ahora, no sé. No, no, lo viví, lo viví. No, por favor. O sea, todo el mundo quería ver MTV y recuerda que MTV nada más... Uy, aquí se me cayó la célula, pero MTV nada más se veía con parabólica. Cuando yo vivía en Venezuela, me estoy acordando, se veía con parabólica y es que la persona que tuviera parabólica en su casa era ir a ver MTV, los videos nuevos, lo que estaba saliendo en el mercado. Yo voy a suspender esta conversación, voy a pasar a otro punto, porque tú hace nada, hiciste una promoción diciendo que habías hecho la primera cobertura del Cometa Halley cuando vino en aquella época. Te tocaron dos coberturas del Cometa Halley que pasa cada 150 años. No, 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 no. ¿Tú recuerdas, serio, la transmisión del hombre a la luna? No, no. ¿Estaba el capioncela en Radio Capital, chico? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? O sea, sí sé, sí sé. ¿Qué pasó? No, claro, porque bueno, uno como trabajó en medios y bueno, eso fue un marconito. Uno buscaba esa información en archivo y él había mirado tranquilo, pero en verdad no lo viví. No, en serio que no lo viví, no lo viví. Bueno, ¿cómo lo vas a vivir? No, no lo viví. Yo lo viví en RCTV, gracias a Dios. Ah, sí, es vivo y en directo. No, no. Luego, en los resúmenes. Mira, Víctor, bueno, mira, vamos a ir cerrando, vamos por recomendaciones. Cerremos. Yo voy a hacer una no recomendación. Oh. Oh. Que no sea Atlas, que es la número uno. No la he visto. No la he visto y no la voy a ver tampoco. Tienes que verla. Sí, tú dices. No, no. Ya yo te dije a ti. Tienes que ver All Bad Boys, recuerden. No se lo olviden. Bad Boys sí me gusta. Bad Boys sí me gusta. Pero yo, las películas con el respeto, con lo que admiro, con lo que me gusta, me atrae, como mujer, Jennifer López, con todo y eso, no veo eso. No, 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 no. No es para mí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me encantó Atlas. Me parece que no son, no sé, me parece que no, no sé, que no voy a perder mi tiempo. Ok, voy a seguir tu consejo. Voy a empezar a verla. Si a los diez minutos no me atrapa, me voy. A mí me atrapa Jennifer López por delante y por Atlas, o sea, por la película Atlas. Atlas es increíble. Pórtate bien, pórtate bien. Ok. Mira, mi no recomendación, porque me puse a ver una serie, hablando de reality, no es un reality, pero pareciera un reality, que se llama, una serie coreana que se llama The Eight Show, el Show Ocho, ¿no? Son ocho personas que yo, me dije, al principio me gustó porque me hizo recordar un poco a El Juego del Calamar. Ajá. Y yo dije, oye, esta serie creo que me va a gustar, porque a mí me gustó mucho El Juego del Calamar. Bueno, me voy a poner a verla, son ocho capítulos, pero al final les voy a decir no la vean, no perdan su tiempo, no crean que es lo que yo pensaba que era, no lo es. Es una cosa totalmente loca, o sea, loca, 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 fumada, o sea, yo no sé qué le pasó a esos guionistas, hicieron algo que tú, qué es esto, qué es esto. No, 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 no. No la veo. Ocho, The Eight, Ocho está en, The Eight, The Eight Show se llama, está en Netflix. No la veo. No la vean. Ok, ajá, sí. O sea, que no todas las series coreanas entonces son buenas para ti. No, 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 no. No todas. No, yo no soy muy amigo de las series coreanas, no, y menos los blogs, los que llaman los K, ¿cómo se llaman? K-Drama, no sé cómo se llaman los, tienen un nombre, los, alguien que sepa por aquí, y me comenten. Por favor, alguien que sepa, yo me quejan K-Pop. No, no, K-Pop es una cosa, pero hay unos dramas, no sé, los dramas coreanos, tienen un nombre, pero no, no, los dos, no sé, X, no, 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 no me gustan. K-Dramas, sí, los K-Dramas, puede ser. K-Dramas. No me gustan esos K-Dramas. Bueno. A su Pati si le encantan, las ve todo el tiempo, pero a mí no me gustan los K-Dramas, eso. En fin, whatever. Dos cosas. Antes de concluir, antes de despedirnos hasta la próxima semana, están muertos de la risa porque yo dije que me gustaba, pero es que es así. Y le voy a decir algo, y último comentario con respecto a Jennifer López, que se merece mi defensa. No se me gustan tanto con Jennifer López, ¿vale? Por ahí hay un montón de influencers ahora mostrando que sí desafinó aquí, que sí desafinó allá. Esa mujer es una luchadora, una tipa que pasó de ser una bailarina normal y corriente en In Living Color a convertirse en este ícono que se ganó el Globo de Oro, ha hecho un montón de películas, ha hecho esa película dos semanas en carteleras Atlas, no se la pierdan. Ya saben lo que opino de esa dama, Jennifer López. Por cierto que la semana pasada los papás... ¿Tú sabes cuál es el problema que tienen Jennifer López y Ben Affleck? Para que ustedes estén claros. Porque la gente no lo entiende bien cuál puede ser la molestia de Ben Affleck. La molestia de Ben Affleck es... Ben Affleck, que se ganó el Oscar cuando era un muchachito por el guión de Good Will Hunting, como saben, y desde que era un muchachito, desde sus veintes, es estrella, es productor, tal, 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 tal. No ha necesitado ventilar su vida personal para poder llegar hasta donde ha llegado. La diferencia con Jennifer López es que, y esto lo digo con Segurísimo, utiliza el marketing de las redes y el marketing de los paparazzis. Es decir, ella hizo una combinación... Podríamos decir que ella, a la edad que tiene, ella fue la primera... Una de las primeras, van a decir, de luego me vayan a crucificar. Fue una de las primeras influencers mostrando las marcas de moda que llevaba a través de los paparazzis. Estoy seguro que Jennifer López tiene en su equipo a un par de paparazzis, porque cuando las paparazzis están tomando a Ben Affleck, se le ve en la cara que Ben Affleck quiere matarlos. O sea, Ben Affleck lo ve así como... Ya, ya, fuera, ¿verdad? Y además él tiene ese carácter así de... Y Jennifer López, ¿no? Jennifer López lo que hace es mostrar las carteras, mostrar la ropa, mostrar que está con la botella de la bebida, etcétera, etcétera. Es decir, ella juega con eso, lo trabaja. Y estoy seguro que tiene un par en nómina. Entonces esa es la diferencia, aparte de otras cosas, que si no tome, que no vuelva al alcoholismo Ben, que no siga siendo el Ben apostador. ¿Sabes? Esa otra lucha, que ya eso es una lucha interna que nos enteraremos, o quizá no nos enteremos nunca. Esa forma de manejar su vida ventilándole al público en contra de la pareja que no quiere ventilarla es lo que los tiene ahí dándose. Los acaban de tomar esta semana aquí en Los Ángeles, en Santa Mónica, que fueron al juego de basquetbol del hijo de Ben y el beso que se dieron fue un beso en la mejilla más frío que el beso que tú le podrías dar a, no sé, a una compañera de trabajo lejana, que no sea amiga. Claro, claro. Así fue ese beso. Entonces, bien complicada esa relación. Par de recomendaciones. Bueno, la primera... No, par de comentarios. El primero es que Daniel Brühl, que es una gran estrella alemana, cuya mamá es española, que participó en muchísimas películas que ustedes conocen, entre otras fue productor, ejecutivo y actor. Hizo uno de los generales alemanes de All Quiet on the Western Front o... ¿Cómo es la traducción? ¿Tú qué sabes de alemán? Sin novedad en el frente. ¿Sin novedad? ¡Ja, ja! Sin novedad en el frente, que pueden verlo otra vez en Netflix. También estuvo en El Alienista, en Capitán América, en Inglourious Bastards. Es una superestrella Daniel Brühl. Hoy se estrena en Disney Plus, Becoming Karl Lagerfeld. Ok. Acerca de esta superestrella del diseño, del fashion. Y ahí van a mostrar una época de la vida de Karl Lagerfeld. Y este tipo que habla alemán y habla español perfecto, etcétera, etcétera. Dice, tuve que utilizar no un dialecto, sino un acento alemán que no es el que yo hablo. Claro, porque él es de origen alemán, como tú bien decías, ¿no? Exactamente. Entonces dice que utilizo un acento distinto y que está muy orgulloso de haber participado en esta producción. En Disney Plus, no me la pierdo esta noche porque este es un actorazo. Ok. Daniel Brühl. Y lo otro es que, ¿tú te acuerdas que yo fui a la premiere de... y una fiesta privada que hizo la gente de Arenas Group, me invitó la gente de Arenas Group, que es una compañía de marketing de Los Ángeles de mucha tradición. Yolanda y todo el equipo, súper agradecido, me invitaron a The First Omen. Resulta que yo, cuando llegué, había dos bartenders. Y yo digo, este tipo me parece conocidísimo. Fue lo primero que pensé y le pedí una margarita a ese tipo que me parecía conocidísimo. Y resulta que ese era Johnny Wachter, el actor que fue asesinado el 25 de mayo en Los Ángeles. Ese... Sí, porque él trabajaba, trabajó en General Hospital en 160. Ah, ok, ok, ok. Trabajó en Criminal Minds. Trabajó en... Bueno, una gran cantidad de... Estaba como bartender en esa oportunidad. Estaba también como bartender hasta las 3 de la mañana. Es que, acuérdate que aquí, los actores que están en Hollywood, eso no tiene nada que ver con lavadoras ni nada de eso. Recuerda, o sea, en Los Ángeles... Ustedes pueden ver a muchos actores que participan en series como General Hospital y tienen que tener un segundo trabajo. En el caso de Johnny Wachter es así. En Miami es distinto. Miami es uno de los años conocidos, hablando del presupuesto de un millón de dólares, de dos millones de dólares, que eso no existe, sino tan lavando. Entonces, este muchacho, que me sirvió una margarita esa noche, muy desgraciadamente, sale de su trabajo y se encuentra que él está con su... con la bartender, una chica muy linda, llamada Anita, van caminando hasta donde él tiene el carro estacionado y se encuentra que él pensaba que lo estaban remolcando. Esto ocurrió el 25 cuando nos salimos al aire y cuando enfrentó a los tipos, ellos fueron ahí para andar y él trató de proteger a Anita y le dieron los disparos a él. Y hasta ahí llegó la vida de este actor súper joven. Qué triste, Vale, qué triste. Sí, absolutamente desafortunado. Fue a las 3 de la madrugada porque la gente preguntaba, bueno, pero ¿será que estaba buscando droga? Porque a las 3 de la madrugada, ¿qué vas a hacer los años? Lo cierran a las 2. Él trabaja en una súper torre que está frente al Cripto Arena que ahí fue donde hicieron la fiesta privada de esta película llamada The First Omen. Entonces, en el piso 8 de esa torre hay varios bares distintos y él estaba dentro de un bar que parece una capilla, una iglesia y por eso allí desarrollaron esa fiesta privada de The First Omen. Salió, cierran a las 2 de la mañana, salió a las 3 y desgraciadamente robándole el convertidor catalítico del vehículo, pues fue asesinado. Sí. Entonces te quería comentar eso que... No, qué sismo, qué sismo, qué sismo. Totalmente triste y desafortunado. Bueno, mi pana Víctor, me voy a despedirme. Gracias, como siempre. Seguimos en contacto. Bueno, a lo que es Becoming Lagerfeld. Voy a verla, voy a buscarla en Disney. Y Jenny, por delante o por Atlas en...